...dotaron a que, como ya adelantábamos en su último discurso, dejó abierta la posibilidad de seguir activo en política. Y parece que así lo va a hacer, porque ha compartido una publicación en su cuenta X, vamos a ponerla por favor en pantalla, donde ha hablado, por ejemplo, de la aprobación de la bicameralidad que dio hace algunos días el Congreso de la República. Así es. Saluda al Congreso del Perú por el retorno a la bicameralidad. Es un paso importante e histórico en la reforma política. Permitirá fortalecer las tareas de producción, discusión y calidad de las leyes, ayudando a las políticas generales y específicas del gobierno. Así es. Hace unos días, cuando comunicó su renuncia, el señor Otto Arola dijo que iba a salir a las calles a combatir justamente las ideas del señor Antauro Humal. Así que vamos a ver finalmente si continúa hablando de coyuntura política y de pronto podemos ver también a un candidato más a las elecciones del año 2026, que ya tenemos varios. Así es. Textualmente dijo, saldré a las calles a defender la democracia.